El poder de tu mirada me hipnotiza Cuando me dices te quiero me alegras toda la vida Cuando te miro a mi lado me parece una mentira Que seas mía completita Conozco ese punto débil de tu cuerpo Y si amarte es un pecado creo que yo no voy al cielo A todas horas del día estás en mi pensamiento Y me enloqueces con tus besos Como la lluvia que moja mi vida Me atrae la felicidad Tú eres la fuerza, eres el motivo para despertar Y continuar No hay nadie como tú en esta vida No creo que vaya a encontrar No te comparas con ninguna Tú eres especial para mí no más Me tocó la suerte de que me hayas regalado Tu belleza natural